Oye, Florent, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo? Que va, con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión. Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh? Me da seguridad. Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato. Me da tranquilidad. Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.